Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo No he grabado mucho, pues claro, con los atracos Pues todo el mundo juega Y con los atracos son muy largos Pues no tengo tiempo para grabarlos Pero bueno, aquí os traigo una carrera Un parkour de bicis con dos amigos Lolco de Style, Rubén también le podéis llamar Y Iván Arroyo Saludar Hola Vamos a hacer un parkour aquí de bicicletas Por la ciudad Y nada, a ver que tal se nos da Exacto A mi man, si es que yo no soy de bici Yo soy de coches Yo también Vamos, lo pillo Hombre, yo de las dos cosas Madre, que leech se me he pegado Bueno, yo me he salido de la bici Me he salido de la bici Pero no he muerto Así pierdes menos tiempo Todo puede cambiar, eh Todo puede cambiar Hola, tío Salta por ahí Tío Me cago en tu pa A mí me da un Adder, tío Ah, vale Me ha cogido abajo Vale, vale Esta carrera no es de centornos o de Adder, ¿sabes? No, sí, ya, ya Uy, que me he matado Me he matado Madre mía A la primera Joder, me caigo No podrá ser posible No podrá ser posible Te la has pasado a la primera A la primera Vamos Pero si, pero si ¿No decías que no eras de bicis? Me cago en su papa, tío Me cago en su tía, tío Lo tenía ahí Papá americano Oh, ¿qué le hago? Oh, ¿qué le hago? Oh, ¿qué le hago? Oh, ¿qué le hago? Vamos Vamos Me he parado toda la primera Pero, tío Que siempre te vas en el mismo sitio Joder Vale, vale, vale Si tampoco es tan difícil No Me cago en mi vida, tío No son vueltas Solo es uno Solo es uno Long Codestine se ha suicidado A la toma por culo Me cago en... Tío Joder Pues esto es muy fácil ¿Os lo habéis pasado los dos? Cuidado Sí No Yo sí Aquí hay que caer bien, tío Si no Eso es imposible Vamos ¡No, tío! Es que siempre te vas para la derecha Es normal He llegado, eh Madre mía Madre mía Pero Que me meto del... Que me meto del... Dentro del container, ¿sabes? Puta mierda ¿Qué dices, chaval? Por los tubos de gasolina Madre mía, tío Vale, vale Quieto, quieto Yo no me río Yo no me río Vale Uy Vale, lo tenemos, chicos Uy, madre mía Me vuelvo a caer, tío Me vuelvo a caer Es complicadísimo Es complicadísimo, eh Sí, ya, ya Sí, ya Yo ya estoy al lado tuyo, eh, loco Yo, sí, sí, sí Ya lo he visto ¡Loco! ¡Lolco de Stary! Hostión Esto es de rica, tío Lo único loco Bravo Bravo, bravo Madre mía, tío Me gusta, me gusta ¡No! Hostión, también Ah, no va Estupendo Vale, por aquí Ojo, ojo Vale, no Vale, ya estoy con vosotros Y me vuelvo a caer, tío Ya estoy con vosotros Es una basura ¿Cómo? ¿Y imaginas que me lo paso a la primera? No, ni de coña Ni de coña Madre mía, tío Que hay que pasar por los camiones cisterna ¿Pero qué dices? Es que hacía tanto tiempo Que no hacía esta carrera Que ni siquiera me acordaba Vamos ¿Que lo tengo? No, no, no Te has desviado Tampoco es tan complicado, eh Tiene vuelvo a caer igual que tú, tío Me cago en todo Ah, yo lo he hecho No jodas Me cago en tío Es que te vas Te vas No Vaya basura, tío Me vuelvo a hacer una carrera más en mi vida De bicicletas A tomar por culo Es que mira Es que si te vas por los laterales Te vas a tomar por culo Pues te aguantas Y tienes que ir por las Por los Por los malditos tapones Estos de los cojones No Frena Ahí estamos Frena Frena No la cagues Y la cagas, tío Y te caes Madre mía Y no muero al caer Muy bien Es complicado, eh Un poco esto que la apuntes Va, tío Joder No, no me cojo el punta No, no me cojo Cocho Qué buen sutía, tío Esto es imposible Eso vamos Seguro ¿Has perdido práctica con las bicicletas? Si antes eras muy bueno Buenísimo Pero mira ahora Es que A ver las bicicletas nunca me han gustado Pero los videojuegos son la vida real No, no, no me lo dejo Niño Y me hace un carabellito la bicicleta No, 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 tío No puede ser Es que yo no sé por dónde vas Arroyo Bueno, chavales No, 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 no Vámonos, lo tengo Vámonos, lo tengo Me caigo, tío, en el último Si es que estás una mierda Pinchar un palo Madre mía No puede ser Que hay que entrar por la puerta del bus Pero qué dices Es muy fácil Vale, ah, vale Fácil No, hoy me caigo Vale, tenemos el punto Ahí estamos ¿Lo has cogido? Sí Es muy fácil Hala Toma por culo No paso Es que no paso de esta mierda Te lo juro Es que fuera abandonada Que no, tío No abandones Hala, toma por culo No te, no te creo Y me caigo Inesucido Me cago en su padre, tío Que esto es muy fácil Me cago en todo, tío Hijo de puta Cabrón de mierda No Hijo de puta Puto cabrón de mierda Si es que yo no me muevo de aquí Si es que Puta mierda La revancha Tío, yo me cago en Rockstar De verdad, eh Si esto no lo ha hecho Rockstar Coño, pero ha puesto Que se puedan evitar carreras Hijo de puta Hijo de tu puta madre Joder No he quedado primero Porque me he quedado en esa mierda Cabrón Bueno chicos, pues hasta aquí Pues hasta aquí el vídeo Dar al like, favorito, suscribiros si no lo estáis Y nada, despediros Adiós Adiós Ya la mierda Bueno, ya os lo he dicho Hemos quedado segundos Por una putada Básicamente Así que nada Espero que os haya gustado Y nada Hasta la próxima Adiós Adiós